hola buenas tardes como están todos y todas yo espero que todos estén muy bien y que todas estén muy bien hoy vamos a trabajar con un pequeño texto que se llama el regalo de mil antes de comenzar como siempre lo mencionamos es muy importante que nuestro corazón nuestra mente y nuestro cuerpo estén preparados para trabajar así que vamos a tomar aire y vamos a botar vamos a mover alternadamente los hombros hacia atrás ahora alternadamente hacia adelante ahora juntos hacia atrás y hacia adelante tomamos aire levantamos los brazos sostenemos y botamos lentamente una vez más y botamos ahora sí estamos listos y listas para comenzar con nuestra pequeña historia mili estaba de cumpleaños y su mamá le tiene de regalo una mochila una mochila a mili sí le gustó la mochila pero estaba un poco decepcionada porque en realidad lo que ella quería de regalo era un libro de cuentos sobre monstruos como el que tenía su amigo pablo tal vez su mamá no lo sabía de pronto la mamá de mili le dijo mili entremos tengo otra sorpresa para ti y le dice mira lo que hay sobre la mesa ¿cuál será la sorpresa? ¿será una muñeca? ¿será un gorro? ¿será una caja de lápices de colores? ¿será un pijama nuevo? entonces mili abre su regalo y se da cuenta que es un libro de monstruos este es el regalo que me encantó ¿sí? y así termina esta pequeña historia de el regalo de mili ¿qué podemos rescatar de esta historia? por ejemplo ¿cuáles son los personajes que aparecen en esta historia? miren quien apareció no pudo llegar el mejor momento estamos trabajando con una historia ¿quieres participar? ¿sí? ¿alcanzaste a oírla? muy bien ¿qué crees tú que son los personajes principales de esta historia lorito choroib? él piensa que los personajes son la mochila y el libro ¿estaremos bien? más o menos en este caso los personajes de la historia no son la mochila y el libro son mili y su mamá ¿no es cierto? porque es alrededor de ellos de los que ocurre la historia ¿dónde se encontraba mili cuando su mamá le dio la mochila? lorito dice que se encontraba fuera de la casa en el jardín ¿estamos bien? sí muy bien lorito ahora ¿qué pasó cuando la mamá le dice que entren a la casa? lorito dice que mili tenía mucha hambre y que tenían que ir a almorzar ¿es cierto eso? no no es cierto no importa lorito si estamos aprendiendo cuando la mamá de mili le dice que entren porque le tiene otra sorpresa se encontraban en el comedor ¿no es cierto? porque el regalo estaba sobre la mesa y ¿no es cierto? mili se da cuenta que ese regalo era el que ella quería ¿no es cierto? el libro de monstruos ¿te fijaste en un detalle importante lorito? más o menos ¿ya? en este pequeño cuento también trabajamos la letra que estamos estudiando que es la letra M recuerden que la letra se llama M pero suena mmm tenemos dos palabras ¿no es cierto? que comienzan con la mmm mochila y monstruos la mochila fue el primer regalo fue el primer regalo que le dio la mamá a mili y el libro de monstruos era lo que mili esperaba recuerden que cuando hacemos la letra M tenemos que respetar la zona de escritura si la hacemos si la hacemos en el aire hacemos un pequeño semicírculo bajamos subimos otra guatita volvemos a bajar volvemos a subir otra guatita y bajamos ¿sí? recuerden que es importante que recordemos como suena la letra M con las vocales ma me mi mo mu ¿ya? así que los invito a practicar en casa en las actividades que se mencionan en el libro y no olviden enviar lo que ustedes hacen a el correo hay niños que están trabajando muy bien así que y niñas que están trabajando muy bien el resto de a poquito vayan enviando sus actividades ¿no es esto Llorito? sí muy bien entonces nos vemos a la próxima les dejo un gran abrazo un besito a todos y chau to mai nos vemos nos vemos